Che Belgrano yo te quiero, con el alma y con la vida dame, la alegría de seguirte a todos lados, pase lo que pase. Che Belgrano sos el beso, que me cura todas las heridas, sos mi religión, mi templo donde rezo, donde lloro y donde río, donde siempre volvería, Che Belgrano sos mi casa, mi familia.